Entonces creo que es muy importante que el gobierno pues deje de lado las propuestas que dividen al país, las propuestas que generan conflicto entre las fuerzas políticas. Estamos vía Zoom con Iván Hurtado, analista político del Cusco. ¿Cómo estás Iván? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Aquí estamos en Hablemos Claro. ¿Cómo te encuentras? Jesús, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Aquí en el Cusco pues estamos en vísperas del Día de la Madre como todo el Perú. Saludar a todas las madres de Perú esperando que tengan un lindo día. Un país que cada vez presenta las cosas más complicadas para las familias y que obviamente esperemos que los próximos años mejoren porque la situación familiar en los países está cada vez más complicada. Estamos hablando no ahora sino ya de manera sostenida. El tema social que pasa por lo económico es un tema en constante desarrollo y que está generando seguramente mayor preocupación en los hogares porque claro, suben los precios y se pierde la capacidad de compra o de gasto en los hogares peruanos. No estoy hablando solamente de Lima sino de todo el país. Ahora, Iván, es importante porque yo estaba haciendo, no sé si escuchaste, es un balance de lo que había pasado esta semana, ¿no? No solamente con el Ejecutivo sino también con el Congreso de la República. Tú eres un analista político de la región, de Cusco, que creo que tiene una visión bastante interesante. Por lo general los medios de comunicación aquí en Lima cometemos el error, repito yo, y soy bastante claro en eso, de no escuchar cómo es que se presentan las regiones, ¿no? Bueno, hagamos un balance contigo. Por ejemplo, Cusco, que es una ciudad importante, ¿no? En diferentes aspectos. Además, turísticamente Cusco es excepcional. ¿Cómo ven la zona sur del país lo que está pasando a nivel nacional? O sea, con énfasis obviamente en lo que pasa en la capital, ¿no? Que tiene que ver con el presidente de la República y el Parlamento Nacional. Vamos a poner un tema inicial, ya que ayer, por ejemplo, se mandó al archivo este proyecto de convocar un referéndum para una asamblea constituyente que lleve a la reforma total de la Constitución. Este es un tema ya zanjado, por lo pronto, ¿no es cierto? Es un tema que ya ha quedado ahí. Yo lo decía la semana pasada, no sé para qué estamos haciendo un análisis mayor, porque este tema, por lo pronto, tiene que ser analizado en primera instancia y ahí queda, ¿no? Como ha pasado, ha terminado quedando ahí. Sin embargo, los políticos que han promovido esta situación dicen que esta es una demanda, ¿no es cierto?, de la ciudadanía a nivel nacional, que no veamos solamente Lima. ¿Qué tanto es cierto hay en eso? Bueno, creo que lo primero que tenemos que analizar, Jesús, es un tema de prioridades, ¿no? Cuando uno ve si la iniciativa de la Asamblea Constituyente es una iniciativa prioritaria para nuestro país desde el punto de vista técnico, no desde el punto de vista político, es evidente que esta iniciativa no cuenta con un nivel de prioridad importante, porque no va a generar una mejora en el nivel de bienestar o solucionar los problemas que afectan a la ciudadanía. Entonces, un buen gobierno, y cuando digo ello me refiero no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo, lo primero que tiene que hacer siempre es priorizar una agenda en las cosas más importantes y de solucionar los problemas que aquejan principalmente a la ciudadanía. Entonces, hace mal el gobierno en poner en agenda una agenda estrictamente política, que está seguramente impulsada por un conjunto de partidarios del partido de gobierno, pero que no tiene una viabilidad técnica ni va a tener un efecto importante sobre el bienestar de la ciudadanía. En ese sentido, Jesús, creo que es importante analizar lo que ha ocurrido en estos primeros meses de este gobierno, en donde desafortunadamente no se están atendiendo los problemas prioritarios de la ciudadanía. Y ahí yendo, por ejemplo, a la región Cusco, el problema que vive el turismo en la región Cusco es un problema muy severo. Desde inicios de la pandemia, todavía en el gobierno del presidente Vizcarra, se ha paralizado la actividad turística y la pérdida de empleos ha sido muy significativa. En una ciudad que tiene como su principal actividad económica en el mundo urbano, la actividad turística ha ajustado de manera muy importante en la generación de empleos y, consecuentemente, en la generación de empleos de una buena parte de las familias cusqueñas. Para entenderte, entonces tú me estás diciendo que para el cusqueño es más importante en este caso atender los problemas que son la generación de empleo en función al turismo que antes convocara una asamblea constituyente para la reforma total de la Constitución. Ahora, mira, tú cómo tomas, por ejemplo, algunos puntos de vista como uno de sus principales promotores, Vladimir Cerrón, esto al margen del presidente de la República y su ministro. Él dice lo siguiente, el archivamiento del proyecto de ley de asamblea constituyente evidencia un franco divorcio entre los partidos capitalinos y los partidos del pueblo. Ya te estoy hablando, obviamente, como tú, analista político de una región importante, dice. Ellos aún no han entendido ni tienen conciencia de lo que es el Perú actual. ¿Tú cómo analizas esta posición? Bueno, creo que el señor Vladimir Cerrón y, en general, los principales líderes del Partido Político Perú Libre tienen, pues, una agenda excesivamente ideologizada y con un divorcio muy importante de la realidad. La realidad indica que los problemas que la ciudadanía enfrenta son problemas de seguridad, de generación de ingresos, de empleos, mejorar los sistemas educativos, mejorar los sistemas de salud. Esos son los problemas que realmente afectan a la ciudadanía. Y, por otro lado, la agenda que impulsa el Partido de Gobierno y sus principales líderes, entre ellos y el señor Cerrón, pues, es una agenda excesivamente ideologizada y que ha encontrado en pequeños bolsones dentro de algunas regiones, pequeños bolsones en términos cuantitativos, pero muy buiciosos, en términos, digamos, de presencia mediática y de manifestación política, un bolsón de soporte que no representa, digamos, a la gran mayoría de la población. Como dije hace un instante, lo que sí afecta a la ciudadanía es el nivel de inflación, que ya está alcanzando el 8%, las escasas inversiones que llegan, que se están dando en nuestro país. No olvidemos que ya se ha hecho una proyección sobre la inversión privada en nuestro país y el pronóstico ha sido de 0%. Entonces, si no atendemos estos problemas reales, es evidente que las acciones que lleva adelante el gobierno van a tener escaso efecto sobre ello. Creo que es importante que el gobierno, en conjunto con el Parlamento, sean capaces, pues, de consensuar una agenda política que realmente responda a los problemas reales de la ciudadanía y no, pues, a una agenda excesivamente ideologizada o politizada, ¿no? A ver, fíjate, yo creo y seguramente las personas que nos escuchan que en este momento estamos más ante un escenario de explosión social a propósito de lo que tú comentas respecto al tema del alza de los precios que a un escenario, ¿no es cierto?, constituyente, ¿no? Porque, claro, tampoco es que exista el interés de la población y tampoco es que exista, por ejemplo, en este momento algún tipo de sensación, ¿no?, de la clase política unida justamente para este propósito. Así es, Jesús. Mira, vamos a hacer una breve reflexión sobre las manifestaciones del Cusco de hace un par de semanas. A eso voy. En donde claramente la gente se manifestaba producto del alza del costo de vida. Era un tema netamente económico, el incremento del precio de los combustibles y todo ello que ha afectado directamente a las familias. Sin embargo, en una grosera manipulación política del partido de gobierno, en el Cusco se ha pretendido cambiar esta agenda a un pedido de cierre del Congreso o de Asamblea Constituyente que se ha llevado desde el gobierno, sus operadores en el Congreso y, obviamente, algunos malos líderes que manipulan la protesta ciudadana. Eso ha marcado la agenda de esta semana, donde incluso se ha presentado este proyecto de ley de reforma constitucional para permitir una Asamblea Constituyente que, finalmente, en camino constitucional, como tú bien has indicado previamente, ha sido rechazada. La pregunta es, esas dos semanas que se han dedicado a analizar estos temas con bastante mediaticidad del asunto, no se han atendido los otros problemas. Entonces, hay un problema severo de priorización de agenda, además que se ve agravado con un problema severo también de malos gestores en el Ejecutivo. Entonces, creo que es muy importante que el gobierno deje de lado las propuestas que dividen al país, las propuestas que generan conflicto entre las fuerzas políticas y apueste por una agenda que realmente sea de consenso y que para ello se llame a los principales líderes en el Parlamento para que de ambos lados se empuje este auto o este coche llamado Perú y no se esté en una agenda excesivamente ideologizada y política donde no se avanza en ningún lado y donde día a día se está deteriorando la economía con su consecuente efecto sobre el bienestar de las personas. Entonces, una vez más, independientemente de la línea política del gobierno, lo que nosotros necesitamos es un gobierno competitivo, un gobierno donde los cuadros políticos realmente sean capaces de solucionar los problemas y no estar metidos en una confrontación permanente de naturaleza política que poco bien le hace a nuestro país y obviamente se ve reflejado en el deterioro de la economía y los niveles de bienestar de la gente. Mira, Iván, es bueno lo que tú nos estás diciendo porque creo que nos estás dando un correcto, un cierto escenario de lo que opina, por ejemplo, la zona sur del país que creo que es importante, sobre todo porque, claro, la zona sur es donde justamente Pedro Castillo, como presidente de la República, tuvo una importante votación, ¿no es cierto?, quienes además le brindaron su apoyo en unas elecciones bastante complicadas con un alto nivel de polarización. Yo no sé cómo se encuentran ahora los amigos de la zona sur, no solamente hablemos de Cusco, hablemos, por ejemplo, de Tacna, de Moquegua, ¿no es cierto?, Puno, ¿no?, que ahora no sé cómo están viendo ellos el desarrollo de las acciones que toma no solamente el gobierno, sino el Congreso de la República, porque, valgan verdades, aquí no solamente se trata de un problema relacionado directamente con el Ejecutivo, sino con el Congreso de la República. Y si en algo tampoco es que mientan algunos representantes del actual gobierno es que también hay esta sensación de que el Congreso debería también ser cambiado, ¿no es cierto?, ya no surge solamente la idea de que se vaya el presidente, sino que se vayan absolutamente todos. Bueno, Jesús, lo primero que tenemos que entender y que se entiende muy bien en todo el país es que la coyuntura electoral ya terminó, hay un presidente elegido, y en ese sentido, esa dicotomía que se instala en tiempos de elecciones y que está muy presente en las regiones del sur de fujimorismo, antifujimorismo, ya ha concluido. En las regiones del sur del país son profundamente antifujimoristas, y eso se ve reflejado en las elecciones, no solo en las últimas elecciones, sino sistemáticamente en varios procesos electorales. Ahora, el apoyo que tiene el presidente Castillo en las regiones del sur del país ha sido un apoyo importante producto de esta dicotomía, fujimorismo-antifujimorismo. Pero una vez ya cerrado el capítulo electoral, lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, es que los niveles de respaldo que tiene el presidente Castillo y el partido de gobierno han ido decayendo de manera sistémica. Y eso se ve en todas las regiones del sur del país, porque incluso se puede observar en las vías de comunicación, en las principales vías de comunicación, letreros que piden la renuncia del presidente Castillo. Obviamente, como tú bien has indicado, esto también alcanza al Parlamento de la República, porque esta agenda excesivamente política e hidroquizada, de espaldas a la realidad, pues hace que la ciudadanía vea claramente que los políticos están en otros asuntos y no preocupados por lo que realmente deberían estar preocupados. Entonces, esto ha generado un divorcio importante y por ello que las fuerzas que piden la renuncia del presidente y también la sierra del Congreso son cada vez más fuertes, por lo cual creo que es importante que la clase política en su conjunto empiece a mirar con realidad los problemas y atender la solución de estos. Caso contrario, pues la crisis social se va a venir agravando. Mira, tengo casi dos minutos. En el caso del Congreso de la República, esta semana, estos dos últimos días, ha legislado tres días. Uno de los temas más llamativos y contrarreforma ha sido justamente esto de debilitar la SUNEDU. En el sur, ¿cómo se ha tomado esto? Bueno, el tema de SUNEDU es un tema muy importante porque están las esperanzas de tener una educación de calidad sobre ello. Sin embargo, estamos en una serie de medidas de parte de SUNEDU que no necesariamente también han sido las más acertadas por el daño que ha generado a todos aquellos estudiantes que formaban parte de estas universidades que han sido cerradas porque la población estudiantil en las regiones del sur es bastante importante. Yo no sé si realmente cerrar universidades sea el mejor camino que uno puede tomar para fortalecer el sistema porque se han cerrado un conjunto importante de universidades y no se ha encontrado una solución para ello. Entonces, es importante que se haya un consenso político por el cual se tomen medidas para fortalecer SUNEDU y fortalecer la educación universitaria superior. Evidentemente, ello no va a surgir solamente del Parlamento o solamente del Ejecutivo. Es necesario alcanzar un consenso que nos permita fortalecer ello. Si estamos en esta suerte de lucha política entre unos y otros por imponer posiciones y no alcanzar consensos, es evidente que ninguna reforma va a ser sostenible en el tiempo. Van a ser simplemente medidas de corto plazo que en muy mediano plazo van a ser cambiadas y que no van a generar más que inestabilidad en el sector. Bien, muchas gracias, Iván, por tu punto de vista. Creo que es importante escuchar siempre a las regiones y sobre todo a profesionales como ustedes que están siempre bien informados, pero sobre todo analizando el contexto que les toca vivir. En este caso, la zona sur, tú que representas al Cusco. Un fuerte abrazo para todos los amigos en Cusco también y gracias por compartir estas ideas respecto a cómo es que se está manejando la clase política aquí en nuestro país. Gracias.